Ha sido un muy buen partido, se agradece a la afición y al entrenador. Sí, la verdad, bastante feliz de haber conseguido este premio y también de compartirlo con mi compañero. Y nada, creo que con nuestra mentalidad de esfuerzo lo hemos podido conseguir y nada, muy feliz. Y nada, muy contento por la final, por el trofeo, creo que ha estado muy bien organizado aquí en Guadalajara. Han sido dos muy buenos partidos y nada, muy contento por los chicos que se lo humedecen, ha estado currando mucho este año y nada, súper contento. Muy contento por los chavales, porque la verdad que es considero que somos un club que lleva trabajando bien desde hace tiempo y esto ha sido una recompensa. La gran mayoría del equipo llevan aquí desde Premio Benjamines y después de mucho trabajo y esfuerzo han conseguido tener este premio. Y nada, dar la enhorabuena a Don Bosco, porque la verdad que han sido muy superiores en la final, pero bueno, yo creo que no le hemos perdido la cara al partido en ningún momento y que hemos estado ahí. Y dar también las gracias al Ayuntamiento de Guadalajara por todo, porque la verdad que hemos estado muy a gusto y muy cómodos. Y nada, sobre todo gracias a mi equipo que lo ha dejado toda la pista. Y contento de haber albergado estas finales, hemos visto un gran básquet estos dos días y dar la enhorabuena al Don Bosco y a los otros también del básquet que han hecho. Volía dar las gracias a esta competición que han hecho. Ha sido un éxito, al menos para mí y para mucha gente que estamos aquí. Y no hay más que decir que hasta la semana que viene, que hacemos las finales también de preferencia. ¡Gracias! ¡Gracias!